Tequila, Ray Jiménez, Dalma Uribe Son las agujas de este reloj, o será mi imaginación Lo nuestro niña se acabó, y yo no sé pedir perdón Tengo una más por la que ha empezado a hacerme gracia Que por más que la cuide, nunca tendrás tu belleza Una planta hierba buena, que desde que no la riega Está tan loca como yo, estamos perdiendo la cabeza Y suspiro que hacen eco, y por la palma me apuñalan Cada vez que me despierto, no estás tú por la mañana Tengo tu presencia, que me anima y me machaca Y la esperanza del regreso, si tu ausencia no me mata Y tengo que encontrarme solo, pues tengo que encontrarme Tal vez sea muy pronto, o demasiado tarde Conozco esta ciudad, he descorchado ya esta botella Que yo ya no soy tan bestia, pero tú sigues tan bella Yo tablo de crecer, sin llegar a envejecer Que tu risa sea la plancha pa' la arruga de mi piel Y pienso, que todavía faltan besos Será el frío de Sevilla, que me cala hasta los huesos Y tú eres la flor más bonita, sin duda Bonita con tus hojas, bonita si te desnudas Que tu amor me provoca locura Como las amapolas y el opio que le supura El jardín pa' quien lo riega El jardín pa' quien lo riega Solo quedamos los capullos Cante ponemos el orgullo Y yo soy la flor más bonita, sin duda Bonita con mis hojas, bonita si me desnudas Pero el tiempo, todo locura Y me salí de tu jardín, huyendo de la locura Y yo fui tu flor favorita, sin duda No compare con las hierbas a las que ahora desnudas Pero el tiempo, todo locura Me salí de tu jardín, huyendo de la locura La flor más bonita marchitará si está regada Con el agua que no se para En este tiempo que no para La maceta de tu ventana me han dicho que tiene otra Pero, que no te canta como yo No te canta, no te canta Ay, qué pena, qué pena, qué pena Que cogiste la puerta, niña Y a mi ventana Ya no llega en primavera Ya no llega en primavera Y tú eres la flor más bonita, sin duda Bonita con mis hojas, bonita si me desnudas Y es que tu amor me provoca locura Y me salí de tu jardín Y yo soy la flor más bonita, sin duda Sin duda Y es que tu amor me provoca locura Como la amapola y el opio que le supura Ah, como la amapola y el opio que le supura Como la amapola y el opio que le supura Y es que tu amor me provoca locura Y es que tu amor me provoca locura Gracias.